Tenía el antojo de un matcha Y me encanta Y no sé cómo pasó tanto tiempo Piedra, papel, tijera, por favor Sí, y faltan unas papas al ojo, ya va Buen día, buenos días Bienvenidos a un nuevo vlog en nuestro spot preferido de la vida Este cafecito cerca de la playa Pedí un café bien caliente y Oriana me está odiando porque Se acaba de quemar demasiado la lengua El café viene caliente No se pide caliente Bueno, porque es para que nos dure más en el día Un helado frío ¿Quién va a pedir un helado frío? Obviamente El helado siempre va a estar frío El café no siempre va a estar caliente Siempre, siempre, siempre Hay gente que sirve el café súper tibio Y entonces se pone rapidito frío y no lo disfrutas Por eso lo pedí Pero bueno, se echó una tremenda quemada Y yo todavía no lo he podido tomar Pero tenemos una playlist de Mango, mango, bajito Miren a ese señor pescando en el bordecito de la montaña ¡Señor! ¡Dios! Si tiene un pescado grande, digo Lo tumba Sí, chama Escafeinado de mi vida Que me salvas el antojo de tomar café Hoy en la mañana Hacía frío E inmediatamente agarré resfriado ¡Qué raro! Pero ya me acabé de tomar la pastilla para la gripe Pero tengo hambre A mí cuando me da alergia o gripe Me da demasiada hambre Y puedo comerme de todo Durante todo el día O sea, como que el hambre no se me quita Es raro Y... Porque no tomaste el antialérgico Y jurábamos que era por eso ¡No! O sea, apenas a mí me da algo así en la nariz Ya, tengo hambre Quiero comer, quiero comer, quiero comer Y quiero comer ahorita el azaí que compramos Hace dos días Y estoy demasiado feliz Porque tengo años sin comer azaí Sí Y me encanta Y no sé cómo pasó tanto tiempo Porque de verdad Si es algo que te gusta ¿Cómo uno no lo compra más seguido? Pregunto yo Y le estoy convenciendo Hoy Bueno, hoy ya está decidido Es que ella va a tomar también Todos los días en la mañana ¿Qué? Pero El rico Porque Fiamma compró una horita de Nestlé El que compramos en el último vlog Y lo probé hoy Y sabe a yogur Es normal Entonces está fácil de tomar No es como el otro Porque compramos un ovido Que sí sabe súper amargo Asco No, sabía demasiado asqueroso Y yo dije A más de mi vida voy a tomar esto Pero te va a ser bien Y tú vas a ver Que de verdad Es un cambio en el cuerpo Es como lo que yo les digo en el vlog O sea, si me va bien a mí Que tengo el intestino así Súper más delicado Imagínate Obvio, pero algo que sepa rico Ese sí sabe rico Sabe a yogur Entonces ese sí me lo puedo comer Y para los que no entienden Estamos hablando de que eso Sube las defensas también O sea, eso ayuda al sistema inmunitario Demasiado Para que no te dé tanta gripe Para que aparte Es que el intestino Es el segundo cerebro Su cara Fue demasiado meme Es que rico Es que me encanta Solo que lo difícil es sacarlo de aquí Yo quiero un poquito Nada más No quiero Así como que la mitad Yo antes Lo licuaba Yo licuaba esto Ya va, tú licuabas esto Pero con qué Con agua No, solo Ay, no me acuerdo Yo lo licuaba con algo No Ahí dice Exacto O sea, como para que te lo comas aquí Sí Yo creo que tú licuabas Para que quedaba más suave Para que se derrita pues De cierta forma Porque así no lo podemos comer Tan duro Mmm, ¿qué era eso? Qué loco Por un momento de verdad Se me había olvidado Que yo lo licuaba Es que realmente El azaí tiene que ser más suave Más smooth Igual como el tiempo Se va a ir derritiendo Sí Todas las nueces Con forma de cerebro Y pensar que sirven para el cerebro Es que Dios Es demasiado detallista Es so cute No se peló Una, Dios Dios es so cute En nada Y cuando nos ponemos a ver estas cosas así Él dice Qué perfecto Que todas las frutas Que todos los vegetales Tienen la forma exacta Del órgano Para el cual Es so cute Son diseñados No, y el otro día O sea Obviamente uno siempre lo sabe Pero ya que estamos hablando de Dios Vi un post Que, ah no Yo creo que lo puse en Instagram también Pero estaba en inglés Y no lo traduje Así que La gente que no sabe inglés No entendió Pero el post decía Como que A Dios le importan Los detalles De tu vida Que a ti te importan ¿Sabes? Que a veces uno dice Ay, a mí me importa esto Pero es algo tonto Y como que X Pero Eso le importa a Dios también O sea Si te importa a ti A él le importa Sí Y es demasiado cool Ay no Me encanta Está rico Es como un heladito Pero saludable Sí ¿Sabes? Con mucha vitamina En vez de comerte Un helado así Lleno de azúcar Y malo Para la salud Te compras más ahí Está divino Me encanta ¿Tú sabes que le podemos agregar? Bolero ¿Quieres una pipita de bolero? No Ay, yo agregar también Nuestro bolero Madriense Chocolate negro La mezcolanza Qué rico Y de una merienda Saltamos para la cena Y voy a hacer un sándwich Con pimentón Y champiñones Que va a quedar Demasiado bueno Lo hago aquí Como a la plancha Y ya se los muestro Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Hoy es el día del trabajador, nuestro día Vamos a comer una parrilla Sí, una especie de parrilla con tofu, vegetales Y los otros tienen carne Pero tenemos años que no podemos algo así La última vez fue en mi cumpleaños, ¿no fue? Fue Hicimos como unos espetos ¿Cómo se llama eso? Pinchos Como unos pinchos con tofu y vegetales Sí Pero fue en el monte En el coso este que ponen en las calles para hacer parrillas Esta casera está tan buena porque está todo preparado Ya yo ayudé en todo Bueno, ayudé, fue la mente maestra de esto Y quiero que Oriana vea ahora cuando pongamos la mesa que hice Aquí tenemos el tofu El jojoto que se ve demasiado rico Los vegetales también, las planchas Vegetales y ensalada Con aceite balsámico Que este aceite es divino Esto no es patrocinado pero si quieren No pueden patrocinar Ponte porque es divino Esta guasacaca que yo no como Pero bueno Te va a encantar ¡Ay, qué rico! Vegetariana ¿Y después de vegetariana no comerías? Ex-comidora de carne Lo único rico que ve rico es la salchicha Sí, la salchicha Dios mío me comería ¡Te ama! ¡Tofu! ¡Tofu! Que está delicioso A Oriana le da el antojo con las parrillas De volver a hacer carnívora Yo no puedo comer el olor De el cochino frito ¡Ay! Y faltan unas papas al ojo Allá va ¡Oh, ok! Espérate Aquí están las papitas Se ve demasiado crujiente Fiamma Esta, Oriana Te la regalo Aquí está nuestro cuarteto perfecto Bueno, quinteto con la ensalada Esto, ignoremoslo Aparemoslo Aparte todo es más sabroso que aquello Te diré Sí Todo esto está perfecto Sinceramente El olor no lo estabas aguantando Cuando lo estaban cocinando Si tú lo hubieses olido No te iba a gustar Quedamos tan llenas Que de verdad necesitamos una caminata Vamos a buscar una chaqueta Que vendimos otra vez en Pintel Una chaqueta Adidas Que ya no uso desde hace bastante tiempo Y que sé que esta chama lo voy a aprovechar Porque me metí a stalkearla Y obviamente tú ves la vibe de la persona Y ella tiene vibe de esa chaqueta Sí, yo tengo que verla ¿No la viste? Hay que buscar los boletos Hay que buscarlo ¿Dónde está? Ojalá estén esas Ustedes quieren ver la maletota que tenemos Para vender Trae, Oriana Toda una maleta Para vender Vender sin uso Sí Está todo en Pintel Y todo lo puedes comprar Toda la maleta Esta chaqueta es lo máximo Se parece a la que vendimos La verdad Pero es un poquito De otro tono Si esto está en esta maleta Así de lleno Se podrán imaginar El resto que tenemos No está No está Bueno, no sé Sacamos todo Sí, vamos a sacar Porque es que Pongo siempre en mi pierna Yo voy a poner mis piernas así Qué mal sistema tenemos Teníamos que escribir en una lista Todas las prendas de ropa Sí Y poner la maleta Pero es que Ajá, uno no lo quiere hacer Porque es mucho trabajo Pero esto también termina siendo mucho trabajo Recomendación para los que quieran vender Este es Gucci Y además Demasiado Sí, pero ya no la usa Sí, ya no Me recuerda a mi adolescencia Bueno, parece que nuestro sistema No estaba tan mal Como pensábamos Y ahora sí tenemos que Envolvernos Si, ya no la usa Tenía el antojo de un matcha y por fin me lo pedí, qué rico Este tiene leche de almendras y Oriana pidió su coffee Delicioso No, no, tomé en Madrid Pensaba que era frío Y esto es de almendras, ah no, de avellanas Y esto sí es de almendras súper vegano Pero con almendras, pistachos y almendras Por dentro, es como chocolate Blanco creo Miren lo que nos acaban de ofrecer, qué lindo Dulce recuerdo de Nomade Restaurant Pero adentro tiene algo Nos acaban de tomar Puede ser la cuenta Oh, qué linda A ver Ay, está demasiado cuchi Salió bien Sí, está bella Está demasiado lindo, me encanta Qué divertido Estas son las cosas que más nos gustan en el lugar Latido para mi agenda Sí No, tenemos que hacer un papel, papel o tijera Piedra, papel o tijera, por favor Qué recuerdo más lindo Está demasiado cuchi Buena idea Estas son las cosas que yo de verdad aplaudo de los emprendedores Demasiado bueno Estamos aprovechando la caminata del día aquí en El Lido Porque teníamos años sin caminar por aquí Y con tremenda vista como están viendo aquí Que vamos viendo todo el mar, todos estos jardines ¿Sabes qué te digo algo? Que el matcha cuando lo tomo no me quita el sueño como dicen que tiene una cafeína súper fuerte y tal Para nada, me siento como si no hubiese tomado café Porque sí siento que me despertó algo Pero no me causa esa broma de taquicardia Esa es luego la ventaja Y este estaba súper sabroso El que probé en Madrid Fue sabroso pero este está muy mejor Yo todavía no me atrevo a pedirme uno Porque es que siempre tengo antojo de café Entonces es como ¡Ay! ¡Quiero mi café! Es que pasión por el café Pasión por el café ¡Suscríbete al canal!